Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Meliani y les cuento. IBM ha presentado su procesador cuántico Osprey de más de 40 bits cuánticos o qubits, así como nuevas soluciones para facilitar la adopción de la computación cuántica a las empresas y ha ofrecido una actualización sobre IBM Quantum Systems 2. La compañía tecnológica ofrece en IBM Quantum Summit 2022 su hoja de ruta cuántica, los últimos avances que permitirán definir la próxima etapa de la computación cuántica o supercomputación, como ha expresado el IBM Philo y VP de IBM Quantum, Jay Gambetta. Con la redacción de César Burgos, yo soy Rosabel Meliani y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por Hormiga TV y para más detalles